Rumanón, sale el carnicero, va hacia la derecha para Uros, Uros que toca, sale el Rumanón, allá va el Rumanón, no hay quien pare a Pascanu, parece un delantero centro, allá va el Rumano, frontal, dobla Gaspi, Gaspi al disparo, ¡oh! ¡Gol del Real Sporting de Gijón, Marqués, Aristócrata, qué bombazo, qué chutazo, qué trallazo, Don Gaspar Campos! ¡Y nace de las botas del Rumano, sale del fútbol de Alessandro Poscano, rompe como un avión, sale como un tiro el Rumanón, mi carnicero de Moldavia, mi matarife de Bucarés, qué manera de correr, qué manera de ser decidido, de ir al ataque total, hoy el lateral salió como un avión, de Ponferrada a Gijón, con el cuchillo entre los dientes, Pisa área, desborda, cruza para Gaspi, y qué trallazo mamá, qué disparo, qué derechazo, escuadra, pega en la escuadra, estalla en la madera, ¡y pa' la jaula! Pues espectacular lo que acaba de hacer Pascanu, la verdad que se ha producido el cambio en este tiempo, el entrenador del Mirandés tiene que estar muy enfadado porque ha sido una pasividad a la defensa, Nadia encima a Pascanu que se permite la delicatesa de dar el balón de tacón a Gaspi, que entra muy bien y hace un remate espectacular, ¿cierto es?